Y seguimos en su programa con el consumidor al principio del programa le prometimos que vamos a hablar de la migraña con un neurólogo que aún no ha llegado, le estamos esperando. Y mientras él llega quiero decirles que recuerden que nosotros tenemos nuestra página en construcción, así que si usted ha intentado entrar y no ha podido ver las informaciones porque estamos preparándonos para traerle lo mejor, pero puede entrar a nuestro canal de YouTube, suscribirse y ahí puede ver los programas día a día, las cápsulas, los segmentos, todo lo que tiene el consumidor lo puede ver en nuestro canal de YouTube y así estamos en. En Twitter y en Facebook agradeciendo siempre a las personas que nos comentan que están en línea. Pues mientras llega el doctor quiero decirles que hay algo que me llamó mucho la atención, lo escuchaba en un programa esta mañana y también lo podemos ojear en el periódico. Y habla, bueno tiene que ver con una mención que hizo el presidente, su rendición de cuentas, de que los homicidios se han reducido. Dígase que el año pasado, el año pasado fueron 185 a 145 y eso está bien, eso es excelente, estamos felices por ello. Sin embargo me ponía del lado de una persona que decía que está bien los homicidios porque son los que se contabilizan, pero y todas las personas que son atracadas día a día, los negocios que son asaltados, las personas que arrastran en la calle a las mujeres para llevarle los bolsos, que todas las personas que son afectadas y los que no los matan es porque corren, se salvan o ellos se defienden y matan al que le está atacando. Entonces, ¿dónde entra ese registro? ¿Dónde lo van a contabilizar? ¿Dónde nos van a decir cómo ha mejorado? Porque la realidad es que salimos a las calles, vemos muchas policías uniformados de todo tipo, porque muchas veces ni siquiera sabemos si son policías. Pero la realidad es que aún estamos inseguros. En estos días, yo días pasados veía siempre dos policías en una esquina, no voy a mencionar, bueno en la Winston Churchill con José Amado Soler, allá había siempre dos policías, en estos días ellos no estaban. Yo iba del supermercado Bravo a La Sirena, iba en medio, en la isleta. Cuando vengo, vengo un señor que me está mirando, muy de frente, muy rápido, muy serio él, y yo intento moverme y todos mis movimientos, él también lo sigue, pues yo me tiré a la calle y casi soy atropellada por un vehículo porque ya no encontraba alternativa para salvarme de eso, no sabía con qué objetivo venía esa persona. Pero sí, pude lograr escaparme y pude llegar a mi destino. Una persona se me acercó y me dice, ¿qué pasa? Le van a chocar. Y yo, bueno, lo que pasa es que hay una persona que viene enfrente a mí, mirándome fijamente y no me ha quitado la mirada. Entonces, esa inseguridad ciudadana que tenemos, esa inestabilidad, que hoy hay dos policías en un área y mañana no los hay. ¿Cómo contabilizamos eso? ¿Cómo mejoramos eso? Porque, señores, una ciudad insegura no avanza. No podemos estar, que no podemos salir con la cartera o que el dinero debe estar distribuido en muchas partes del cuerpo o que no puedo dejar que nadie se me acerque porque puedo estar en peligro. Necesitamos que la Procuraduría General de la República verifique cómo va a resolver esos casos y cómo se van a contabilizar, porque cuando toman en cuenta un poco eso, que los homicidios se han reducido, pero los atracos, los asaltos no se han reducido, entonces podrían tomarse algunas medidas. Y necesitamos tener un poquito más de seguridad. En los semáforos también no podemos estar tranquilos porque algunos piden y otros no sabemos qué es lo que están haciendo. Yo alguna vez me sonrío porque en la San Martín con Gómez, hace un tiempo había un señor que se acercaba a los vehículos con una piedra bien grande. Y usted no tenía que decir nada, solamente había que darle, él ponía la mano y ponía la piedra en el otro lado. Si usted no le daba, ¿qué iba a pasar? Le rompía el vehículo. Entonces, esa persona duró muchísimo tiempo ahí, no sé si todavía se encuentra en ese lugar, pero ¿dónde está quien nos respalda? ¿Quién nos defiende de eso? No es posible, y si yo no tengo dinero en ese momento, mi vehículo va a ser afectado, yo puedo tener, porque si no tengo cristal y están dañados, me va a tocar en la cara la pedrada. Entonces necesitamos que eso se contabilice. Hay muchas cosas que pudieran estar mejorando, está bien, cuando vemos militares en la calle, como que las personas se van organizando, también los delincuentes como que toman algunas medidas, pero necesitamos que eso también se tome en cuenta, que también nos chequen, revisen y contabilicen esas personas, porque el inmenso grupo de personas que está siendo afectada en este momento en las calles, que se está, que está saliendo ileso, que no lo están matando porque corre o se defiende él, es mucha. Es mucha y necesitamos más seguridad. Reducen los muertos, pero ¿y el resto qué pasa con ellos? Necesitamos que nos defiendan un poquito, necesitamos que en las calles estemos más tranquilos, necesitamos poder andar con nuestras carteras, necesitamos que eso se contabilice, vamos a ver cómo se organizan, ahora instalación de cámaras, esperamos que puedan funcionar, ahora cada día hay más militares en la calle, necesitamos que se rieguen, porque hay esquina donde usted ve cuatro y en la siguiente esquina atracan a cinco, entonces ¿cómo es eso? ¿cómo es que lo vamos a hacer? Necesitamos seguridad, necesitamos tranquilidad y reducción de homicidios, muy bien, pero ¿y el resto qué pasa? No necesitamos que nos maten para que nos contabilicen, necesitamos que nos defiendan. Así que, vamos a ver qué hacen las autoridades por nosotros. Y entonces, hablando de autoridades, ha llegado nuestro esperado doctor, José Rafael Cabrera. Bienvenido doctor. Buen día. ¿Cómo está? Encantado de poder estar aquí para orientar la población. Muchas gracias. Hacía un comentario mientras usted llegaba que realmente nos preocupa, pero también nos preocupa la migraña, doctor. ¿Qué es la migraña? Bueno, esta entra dentro de los dolores de cabeza que le llaman funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 90% de dolores de cabeza que no tienen detrás ni tumores, ni derrames, ni infecciones, sino que se debe a una forma anómala de funcionar el cerebro en ciertos momentos. La migraña entra dentro de esa categoría y es muy frecuente. Es muy frecuente al punto de que en la población femenina, el 13 a 15%, que es mucho, ¿verdad? Sí, bastante. Y sobre todo, afecta a las mujeres en edad productiva y reproductiva. O sea que, y en los hombres también es bastante... Yo soy un migrañoso, mi padre es un migrañoso. ¿Cómo va a ser, doctor? ¿Y cuáles son las causas de este mal? Porque realmente tenemos, en todos los lugares encontramos por lo menos una persona que tiene migraña. Sí, bueno, las causas son poligenéticas y multifactoriales. ¿Qué quieren decir esas dos palabras medio heredadas de medicina? Bueno, que el ambiente aporta unos agentes desencadenantes y el paciente tiene una predisposición genética heredada de los padres a veces, que hace que se manifieste ese tipo de dolor de cabeza. Y la migraña, como tal, no es solamente dolor de cabeza, sino que es un dolor de cabeza que se instala de manera gradual, que puede llegar a ser intenso, 10 sobre 10, y también se alteran otros sistemas, como el sistema neurovegetativo, por eso a la gente le da náusea, puede llegar a vomitar. El sistema de las emociones, las personas pueden llegar a sentirse deprimidos, irritables. Entonces, se afecta el sueño y lo más importante es que aunque la migraña es un mal crónico, que uno va a sufrirlo toda la vida, tiene diferentes tipos de influencia, como le decía, hormonales en las mujeres, por ejemplo, y no se muere el paciente de eso en la mayoría de los casos, aunque puede tener complicaciones porque hay infartos migrañosos, o sea, pequeños derrames que se pueden producir por la migraña, existen también las migrañas que pueden provocar crisis convulsivas, existen las migrañas que se pueden comportar como un estatus migrañoso, o sea, durarle varios días, pero lo peor es lo que decía un filósofo francés, es un dolor que le quita la calidad de vida. Ah, pero claro, doctor. Porque el que sufre de eso tiene limitaciones en el momento de la crisis, y las crisis pueden durar de 4 a 72 horas, y tiene limitaciones tales que no puede trabajar adecuadamente, no puede relacionarse socialmente, no puede pensar adecuadamente, o sea que el que le da eso con una frecuencia de más de 4 por mes es una persona que está muy invalidada por el tema de sufrir ese tipo de dolor de cabeza. Doctor, nosotros cada lunes, cada semana vamos a la calle y preguntamos a las personas del tema que vamos a tratar aquí. Entonces fuimos y le preguntamos a la gente qué es la migraña y vamos a ver qué nos dicen. Una de las cosas que puede producir la migraña es el forzar la vista, el estrés. Coger sol, estar estresado, tener preocupaciones. Porque mayormente la migraña es un refiado en la cabeza. Trastorno de la circulación de los vasos sanguíneos de la cabeza, del cerebro. Por la gripe, infecciones que una vez se tiene, para mí el estrés. Cuando uno coge mucho sol o se moja caliente, o se lava la cara caliente, eso produce lo que es la migraña. Doctor, ahí vimos la gente. ¿Qué es tan cierto? ¿Qué es tan en la realidad están ellos? Bueno, la gente siempre tiene sus ideas de qué produce tal o cual patología, pero en realidad yo le voy a decir lo que produce la migraña. Por ejemplo, el estrés, el estar emotivamente muy estresado, eso puede provocar migraña. La falta de sueño o el exceso de sueño, o la variación en la forma de dormir. Por ejemplo, cuando uno viaja o cuando comienza a trabajar de noche, sobre todo la falta de sueño puede provocar migraña. Las influencias hormonales en las mujeres, la menopausia o la menstruación, cuando cae una sustancia que se llama estrógeno, ahí se producen las migrañas. Algunos alimentos que la gente tiene que aprender a distinguir porque es individual, como por ejemplo, los vinos, los embutidos, los quesos, los quesos muy curados, las nueces, los cítricos, el chocolate en algunas personas. Doctor, eso significa que nos tenemos que deshacer de muchas cosas muy ricas para mantenerlas. Precisamente cosas que son muy agradables al paladar. A veces son, en algunas personas, los desencadenantes de la migraña. Ok, pero hemos dicho que la falta de sueño, el estrés emocional, la influencia hormonal, los alimentos, pero también pueden ser algunos medicamentos, también puede ser el hecho de no tener un sueño regular, el no hacer una actividad física, la exposición prolongada al sol, el ayuno prolongado. Por ejemplo, si la gente dura mucho tiempo sin comer, salió sin desayunar y son las tres, eso libera una serie de sustancias que puede provocar la migraña. Doctor, pero solemos escuchar las personas que tienen un dolor de cabeza y dicen, tengo una migraña. O sea, ¿cómo diferenciamos una migraña de un simple dolor de cabeza? Sí, por ejemplo, escuchando lo que decían las personas que fueron entrevistadas, la gente cree que, por ejemplo, cuando tiene una fiebre y le da dolor de cabeza, eso es migraña. Eso no es migraña, eso es parte del síndrome infeccioso o viral o lo que fuera que están pasando en ese momento. La gente cree que si se lava la cara con agua fría y estaba caliente, eso le da... Pero existen dolores de cabezas funcionales que no son migrañas, que son mucho más frecuentes que la migraña, como son la cefalea tensional, existen las algias faciales, como las neuralgias y todo eso, que también son otra forma de dolor de cabeza. Las cefaleas tensionales hay que conocerlas porque se confunde mucho en los pacientes con la migraña. Son dolores de cabeza que vienen con mucho más frecuencia, que son menos intensos, que no le provocan náuseas ni alteraciones en el humor y que vienen casi siempre al final del día y que se hacen de una frecuencia tal que le dan dos y tres veces por semana o a veces, si toman muchos analgésicos, se pueden volver hasta diario. Esos dolores de cabeza la gente los confunde con migraña. La migraña es una entidad particular que produce no solamente un dolor de cabeza que se instala de manera gradual y que se hace muy intenso, sino que se acompaña de otros sistemas alterados, como el sistema vegetativo, por eso dan las náuseas y los vómitos, el sistema del humor, por eso la gente se siente irritable o deprimida o triste o ansiosa. También afecta otras áreas, como son el hecho de tener, puede tener manifestaciones neurológicas, como por ejemplo, ser precedidas de cuatro minutos a una hora de falta de visión, se le puede poner unos destellos brillantes en la vista o no ver bien, se le puede acalambrar un lado, o sea que la migraña no es un simple dolor de cabeza y por eso hay que aprender los otros, porque el tratamiento de la migraña es específico para cuando tiene migraña. Ok, doctor, nos tenemos que ir a una pausa, pero después de la pausa seguimos desarrollando este tema tan importante, que nos afecta a muchos, pero que casi no conocemos. Seguimos en su programa con El Consumidor, señores, quiero hablarles del encanto de Michel, es que Michel es nuestro mejor queso, soy fiel a mi riquísimo Budalay, el único producido aquí, y qué decir del crema Michel, excepcional en sabor y calidad, lo afirmo de nuevo, Michel es nuestro mejor queso, si usted tiene migraña, el Budalay no le va a hacer mucho daño. Doctor, entonces hablábamos de la migraña y de los síntomas específicos, antes de irnos a la pausa, para saber qué es migraña. Entonces ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿En qué momento debemos ir al médico? O sea, ¿cómo nos manejamos? Generalmente, como dijimos, la migraña difícilmente comienza después de los 50 años, puede aparecer en los niños con menos frecuencia, pero generalmente es un dolor de cabeza que aparte de tener esas características, va a comenzar a manifestarse entre los 20 y 50 años. Y es más frecuente en la mujer, como decíamos. Entonces, dependiendo de la actividad de la migraña, uno puede tener tres formas de combatir la migraña. La forma no farmacológica, bueno, es evitando todas las situaciones que favorecen, que detonan la reacción cerebral que provoca la migraña. Teniendo la conciencia tranquila. Por ejemplo, el hecho de los días que están, por ejemplo, muy húmedos, con una humedad atmosférica alta, son días peligrosos para la migraña. Los días que están muy soleados, si usted se expone mucho al sol, si dura mucho tiempo en ayunas sin comer, pero también algunos alimentos, como decíamos. Si usted ha identificado, por ejemplo, que los cítricos, las nueces, el chocolate, a todo el mundo casi los vinos y los embutidos pueden provocarle migraña. Hay que tratar de... Esa es la primera fase de tratamiento. Tratar de evitar las cosas que favorecen que se exprese la migraña. La segunda es el tratamiento de la crisis, el tratamiento abortivo, como se le llama. En el tratamiento de la crisis hay que tener pendiente que debe hacerse lo más temprano posible. Si usted ya le dieron los pródromos, usted se siente medio raro y está comenzando a tener un dolorcito sordo en una parte de la cabeza o en la cabeza entera, porque la migraña tiene también características que es pulsátil, que es casi siempre unilateral y que se va desarrollando progresivamente. Algunas personas en varias horas, a otros en menos de una hora ya tienen un fortísimo dolor de cabeza. Entonces, si usted va a tomar un antiinflamatorio, como es el ibuprofén, el naproxeno, el inderal, ese tipo de antiinflamatorio deben tomarse justo cuando usted siente que le está comenzando, aunque sea en medio de la noche. Porque si no, no se aborta la crisis y va a tener la migraña, aunque lo tome. También existen todas esas sustancias que tienen ergotina, como la migradorexina, el migretil, el samigran, el tonopan, muchas otras sustancias que tienen casi siempre combinado ergotamina con cafeína. Esas sustancias también deben ser tomadas al inicio de la crisis. Porque son sustancias que, si ya la crisis comenzó a tener disminución de la actividad gástrica y todo eso, las pastillas no se absorben y no le van a hacer gran cosa. Doctor, ¿y las embarazadas? Porque esos medicamentos que usted mencionó, en la mayoría de los casos, no lo podemos tomar. Entonces, ¿cómo tratamos esto? En el caso de las embarazadas, existen sustancias para este tipo de tratamiento, que es el que estamos diciendo, de abortar la crisis, que pueden utilizarse como el ponstan, algunas como la indometasina. No pueden tomar ni migrar nada de esos que tienen ergotínico, porque puede ser abortivo. Entonces, solamente limitarse a tomar antiinflamatorio, como acetaminofén, o naproxeno, desde que le esté comenzando. ¿Y en cuanto a la alimentación y la vida diaria? Bueno, generalmente tratar de dormir adecuadamente, de no comer cosas que vengan preservadas o enlatadas, de no comer las cosas que ya dijimos que pueden ser detonantes. Pero hay otro aspecto del tratamiento de la migraña, que es muy importante que la gente lo conozca, y es que cuando tiene migraña más de tres en un mes, o las migrañas le duran mucho, o son muy invalidantes, se le da también un medicamento que va a tomar todas las noches, que no es un calmante, sino para tratar de abortar la crisis de migraña, perdón, para que sean menos frecuentes, menos intensas y le duren menos. Y para eso, el médico especialista, el neurólogo, está bien documentado para elegir para cada paciente el tratamiento preventivo que mejor le conviene. Existen varias familias de medicamentos antidepresivos, anticonvulsivantes, antihipertensivos, que son específicamente para tratar de que la migraña no les alcance con mucha frecuencia. Y sobre todo, debe visitar al médico, porque somos especialistas en automedicarnos, y muchas veces, como usted dice, el tratamiento puede ser factible al inicio, porque podemos superar la enfermedad. Doctor, ya nos tenemos que ir, el momento se va muy rápido, pero ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, yo tengo mi consulta en la clínica Corazones Unidos, y en un centro que queda en los Prados, diagnóstico, que se llama CIMA. El teléfono es 809-537-2827. Doctor, muchísimas gracias. Ya ustedes saben dónde encontrar al doctor y qué medidas tomar, pero sobre todo, visite a su médico, porque las cosas a tiempo pueden realmente resolverse. Doctor, gracias a ustedes. Sigan con nosotros, porque después de la pausa, veremos a la migraña desde la medicina alternativa.